Yes, yes, ay, my goodness, ay, 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 caramba, después de ver esto, como que me entra un complejo de lesbiano. Oye, mi reina, diles cómo te llamas. Marian Cantú. Que ya te conocemos. ¿Qué onda, compañero? ¿Qué pasa, mi hermano? No, como mi hermano, quisieras, quisieras, quisieras. Mariancita, a ver, dime, ¿qué te parece el lugar? Muy bonito, muy acogedor. Ay, eso es un beso, tiro, mi hermosa. Lo dijo ella. Oye, qué buena onda, qué buena onda. Agradable, qué besos termofles. No, no, tense nada, solamente te damos la más cordial bienvenida, así como madrina de este lugar. Y bueno, y tú, brother, a ver, diles, ¿de qué se trata tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a cantar algo? Bueno, traemos un show que se llama Cuatro Décadas. Vamos a darles una probadita de lo que estamos presentando allá en el centro. No, no, espérate, compañero, vengo a publicitar el lugar y tú agarras mi publicidad para echar a andar al centro. Allá en el centro de este lugar, o sea... Ah, eso, 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 bueno. Voy a cantar aquí. Bueno, venga, ¿sale? Te dejamos aquí como invitados de honor. ¿Cómo te presentamos? Como lo mejor, lo maravilloso, lo más grande, lo da Manny Guzmán y todos los demás. ¡No! ¡Venga, venga, venga! Bueno, te dejamos una rolilla y esta es tu casa. Y bueno, con la presencia de nuestro invitado estelar, les damos las gracias por su presencia. Y bueno, aquí están todos los muchachos que forman parte de la variedad. Por si alguno de ustedes quiere acercarse a ellos y hacerle alguna pregunta para que se les responda con todo el gusto. Mi reina, destídete. Vámonos, don Luis. ¿Me esperas en la maleta? Sí, yo creo que sí. Estoy delgadita. ¿Crees que a ver? Te aseguro que sí. Bueno, pues los dejamos y a ustedes, pues de antemano, gracias por su presencia. Gracias, doña. Muy bien. Maravilloso, ¿verdad? ¿Lo no? ¿Qué te puedo decir si eso es? ¿Por qué negar que lo que es mío? ¡No! ¡Qué bueno que están aquí! Yo les voy a presentar lo que estamos haciendo, a un show, cuatro décadas. Sesentas, setentas, ochentas, hasta llegar al disco que estamos promocionando. Y yo creo que les va a gustar porque les va a traer muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Todo lo que fue rock and roll, todo lo que fueron unas bandas, monterícolas, como Ángeles Negros, todo lo que fue Yomi Laboriel, Hitters, todo eso. Nosotros lo traemos, sin olvidar que nosotros somos de esta época tan importante que son los noventas y el dos mil. Y promocionar un disco que les va a gustar, se llama Nocturno. ¿Tenemos algo? Suéltalo.